Los casos de coronavirus continúan en ascenso. Las autoridades sanitarias informaron que ya son 13 las personas que han dado positivo a la enfermedad. Los tres nuevos casos detectados tienen relación directa con la primera paciente identificada, una pasajera ecuatoriana que llegó desde España el 14 de febrero pasado. Los casos de coronavirus van en ascenso. El crecimiento es lento pero sostenido. Ayer eran 10, pero eso fue ayer. A las 9 y 30 de la mañana de este jueves, el Ministerio de la Salud informaba que los casos de coronavirus en Ecuador ascendieron a 13. Las autoridades indicaron que los nuevos casos tuvieron contacto con la primera contagiada y que el cerco epidemiológico y las medidas tomadas han sido claves para la detección temprana de la enfermedad. El coordinador de salud, Augusto García, contaba qué es lo que tiene que pasar para que se considere que el país se encuentra ya, en el tercer escenario, el de contagio comunitario. En el momento que tengamos algún caso positivo en algún punto de la ciudad y que este no haya tenido que ver con los contactos nuestros o que no haya venido de viaje de algún país donde existe la enfermedad. Por otro lado, el Ministro de Inclusión Social, Iván Granda, recorría espacios de socialización y encuentro para personas adultas mayores. Son ellos quienes se encuentran en la parte superior de la pirámide de riesgo ante un eventual contagio con el coronavirus. Tenemos 9.000 personas a nivel de Guayas y de los Ríos que pertenecen a grupos de adultos mayores de la misión Mis Mejores Años que tenemos que cuidar su salud. Por eso se revisan los protocolos para los visitantes y para quienes atienden a las personas en estado de vulnerabilidad. Pero además, se buscan casas de acogida para aquellos que duermen en las calles y que por ende se encuentran más expuestos y en caso de contagio podrían convertirse en potenciales focos de difusión de esta enfermedad. Es una tortura, amigo. Eso le compartí con el Ministro para que nos colabore, nos ayude, por favor. Que eso es algo que se va a solucionar en las próximas horas, señalaron las autoridades. Que es una disposición expresa del Presidente de la República el priorizar la protección de adultos mayores y personas con discapacidad.